Y bajo los muros de esta prisión estamos cocinando la libertad de expresión. ¡Es equipo paellero! ¡Suscríbete al canal! Tomando posiciones que retumben las prisiones. Está retumbando hoy la cárcel modelo de Barcelona. Estamos en el exterior haciendo un programa especial de carne cruda a través de carnecruda.es. Lo podéis escuchar si en algún momento os vais de aquí y también lo podéis disfrutar en directo. Nos queda mucho más esta tarde. Con todos vosotros y vosotras, Josep Baltónic. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy contento de estar aquí, de ver que hay mucha gente, de que esto se mueve y que no callaremos. Que no patiquen s'autocensura, que no faci por y que no han de tener dignidad y que no han de tirar enrere, encara que nos ataquin y rebretats y eso, endavant y a lluitar y que no callaremos. ¿Qué te parece el tema que te han hecho los compañeros y compañeras? Una pasada, una pasada. Estoy muy contento de que el hip hop una vez se haya movilizado, se haya organizado, era necesario. A veces el hip hop es peca con un par de individualistas, pero se ha demostrado que esto es un ataque col·lectivo que indigna a mucha gente y que ya era hora de que se movilizessin. Y, joder, el tema ha tenido un millón de visitas. Lo ha compartido en Chuck D, de Public Enemy. Internacionalmente está reconocido. Y yo creo que esto puede ayudar y que suma y que han de seguir en esta línea. De ánimo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Joder, estamos aquí, todo de fiesta, ¿no? Pues a disfrutar. Si me quedan 20 días, me quedan 30, pues a disfrutar los dos. Y... No sé, yo... Tot això son records que tendré toda la vida y todo esto, pues es un proceso muy fútbol, pero estoy conozco gente muy buena, estoy pasando muchas experiencias y diré que todo esto solo es una etapa de la vida y que no estoy arrepentido de nada y que toda la gente que conozco y todas las experiencias que estoy viviendo ahora valen mucho más que cualquier día de preso que me pueda llevar. La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo Soy... ¡Adiós! ¡Gracias!